Yo, todo otro de esos temas, eso que no escucha a nadie, yo, escucho a la letra, a la faca, lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Yo te mamá el grabado. Esto suena a los ondes. A esos que se piran, mira, aguanta si responde. Nunca dicen nombres cuando tiran en sus letras. A ver si tiene huevo, mano y da la careta. Me dicen más gareta si le caigo a la cazuela. Aquí la hablo de verdura con el bife entre las huelas. Ocio, que te duela si me meto en el negocio sucio. Vas a trabajar en tu tiempo de óseo. Trozo por trozo lo puede con el monstruo. Con foco los veo y se les cae el moco. Yo convierto en rimas todos los que toco. Yo soy el más huerto de todos los locos. Lle, le, le, le. Vamos a su tiempo. Lle, le, le, le. Estoy tranquilo, blé. Lle, le, 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 le. Lle, le, 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 le. Y nada, voy a llegar el muerto. Lle, le, le, le. Chackera. Y esto es una más TV que en el frac. El primero, lo último, man The first The first The first The last The last The last No The last 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 The last